Nace de todo aquello que no valoraste Cuando las horas pasen y te de cuenta que sigues perdida Si me borrongo, si me va a ser Amando más al hombre que enamaste Cuando el recuerdo nace, ahí es que te recordarás de mi Le darás calco a esas veces que te marcho en tu bahía Entenderás y así verás todo lo que te ofrecí Más allá de las canciones, naranquillo, tengo el clave en lo que tú oí Y vivo el clave en lo que tú fuiste Lo pasaba que fue serio y ahora tengo un chiste No tengo que reprocharte, tu camino lo camina Yo sigo por lo mío, por la voluntad divina El tiempo es buena, se aprende más afuera que en la escuela No hay dolor que es infinito, no importa todo lo que duela Y aunque a veces me dé temor, seguiré frente al sol Con el cuerpo de maleantes y las letras con alcohol La viva que coge corazones y asentiva El progreso no refleja si el fracaso lo anticipa Son privadas mis cosas, ya me puso una lejipa Pa' que no te enteres porque contigo no vuelvo nada Cuando las horas pasen y te recuerden que la te perdiciaste Cuando las horas pasen y te recuerden que la te perdiciaste Cuando los recuerdos naces de todo aquello que no valoraste Cuando las horas pasen y te des cuenta que sigues perdida Sin nuevo rumbo, sin nueva salida Algo más al hombre que jamás te nunca amaste y te amo Te deseo que te tropieces, que arranques y nunca empieces Que te quedes jamona en nombre de todas las veces Que me pichaste los textos e ignoraste mis llamadas Que nadie te visita y viva sola con la nada Soy el que se fue y no vuelve ni por un millón de euros Pago solo mis costos y contigo no me endeudo Pero tú sigues la movieza de querer ser la más mala Que tu amor ya lo enterré después de darle con la mala Él le partí el melón No se ve ser más duro que tú a mí el corazón Prefiero vivir mi vida montado en una canción Diciendo no se recicla una relación de cartón Y no, no, no Cuando las horas pasen entenderás Que diste menos para quien fuiste más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!